Dijo, no tendrás que seguir cargando tu cruz por el resto de tus días, por el resto de tus días por el resto de tus días, por el resto de tus días Dame la hora de Nueva York, estar en Roma o en Disney World yo solo quiero que nos dejen bailar atrás Viento blanco, que masaje, por mi pueden pasar las horas me gustaría estar en Quito un par de semanas, por lo menos Hay una nube pasajera Tocando los picos levados Sé que he dejado un mundo atrás, siendo siempre ideal Como un valiente cazador En las estrellas Se vive, se siente, vuelve Falta el aire, pero sobra el amor ¡Gracias!